¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Garal y hoy os traigo como cada sábado lo más granado de los vendedores semanales de The Division. Como ya sabéis, lo haré pensando no solo en jugadores veteranos, sino también en los más novatos, para que sepan qué vale, qué no vale y puedan ir tirando. No olvidéis consultar la guía de armas que os dejaré al final del vídeo, para que sepáis en base a qué os hago estas recomendaciones, así entenderéis mucho mejor los vídeos de vendedores. Esta semana creo que hay objetos para casi todos los gustos, aunque bien escasita en armas, quizá porque soy un tanto quisquilloso a la hora de recomendarlas. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! Comenzamos como siempre por el vendedor de planos de la base de operaciones, y como veis una semana más no tengo ningún plano de 256 puntos. Compradlos todos que probablemente merezcan la pena. Y ya sabéis, los de armadura son prioritarios, nunca os pueden faltar. En el vendedor de equipo especial tenemos varios objetos destacados. El primero es un chaleco de último recurso, con protección paupérrima, pero de aguante, con aceleración de habilidades y resistencia a daño anómalo. Ideal para soportar el daño de las granadas que no recojamos. Para tirar, nos vale. El segundo es un buen mod de electrónica con potencia de habilidad. El tercero es un mod con el bonificador máximo de probabilidad de disparo crítico de Pulse, así que compradlo sin pensar. Y el cuarto es un silenciador de rifle Omega con absolutamente lo mejor que puede tener este silenciador, aunque no tenga el máximo de daño a la cabeza. Compradlo también sin dudar. Pasamos al vendedor de armamento avanzado, donde tenemos un par de cosillas. La primera es un MP5N de la marina con capacidad, brutalidad y competencia. Recalibramos capacidad por letalidad y tenemos un gran arma para hacer mucho daño en cualquier modo de juego. Y la segunda es un cargador expandido perfecto para acompañar, por ejemplo, al MP5 que acabo de presentaros. Por último, en el vendedor de zona oscura, tenemos una escopeta M870 con brutalidad y furia. Recalibramos habilidad por reflejos y a reventar cabezas. Empezamos nuestro recorrido por los pisos francos en Dante's Run, donde tenemos una máscara de rehabilitación con alta protección y aguante y el máximo de disparo crítico. Bien la recalibramos a armas o bien le cambiamos experiencia extra de muertes por daño a enemigos de élite, según nos convenga. Si ahora viajamos a The Cavern, su vendedor tiene un buen mod de aguante con resistencia a daño anómalo. Y si por último nos vamos a Madison's Stand, ahí nos encontraremos con una mochila de especialización con alta protección y salud y capacidad de munición. La recalibramos a armas y para el set de dorados y exóticos es genial. Nos metemos ya en los puntos de control de la zona oscura. Al oeste de la zona 5 tenemos un muy buen mod de armas con salud. Siguiendo por el noroeste de la zona 3, nos venden aquí una mochila de ingenio con altísima protección y aguante con potencia de habilidad. Bien recalibramos el aguante por electrónica o bien la resistencia a hemorragia por otra resistencia que os convenga o capacidad de munición, lo que más os guste. Al oeste de la zona 2 hay otro par de objetos interesantes. El primero es un chaleco de vigor con protección media, con resistencia a todo y a daño anómalo. Lo recalibramos a aguante y en bulls de tanqueo debe funcionar muy bien. Y el segundo objeto es un mod bastante alto de aguante con adquisición de recursos para habilidad exclusiva. Al oeste de la zona 1 nos encontramos con otro mod considerable, esta vez de armas con aceleración de habilidades. Ya al otro lado, al este de la zona 2, tenemos un mod con el bonificador máximo de daño de bomba adhesiva, así que a por él. Al noreste de la zona 3 hay otra mochila de especialización, esta vez con protección alta y daño crítico de arma. Yo la recalibraría a armas y tiraría con ella hasta que me cayese una con capacidad de munición en lugar de una resistencia. En el mismo sitio hay un buen mod de aguante con disparo crítico que podría acompañar perfectamente a la mochila. Continuando por el este de la zona 5, aquí nos venden unos guantes de salvajismo preparados para hacer daño con ametralladoras ligeras. Recalibramos a aguante por armas y a reventar. Al este de la zona 6 tenemos una máscara de rejuvenecimiento con cura por muerte y daño a enemigos de élite. Recalibrada a aguante puede servir de mucha ayuda en buils de PvE dedicadas a la supervivencia. Continuemos por el este de la zona 8. Aquí hay una máscara de rehabilitación de la que podemos decir exactamente lo mismo que de esta última de rejuvenecimiento. Y por último, al noreste de la zona 9 nos encontramos con un par de mods. El primero es un mod de armas altísimo con adquisición de recursos para habilidad exclusiva. Y el segundo, uno de rendimiento con el máximo bonificador de duración de Pulse. A por él si aún nos falta. Ya en los pisos francos de la zona oscura, en el de la zona 8 tenemos unos guantes de Alpha Bridge con altísima protección y preparados para hacer mucho daño con rifles de asalto. Le mejoramos esa puntuación de armas y a fundir. En el piso franco de la zona 5 nos encontramos con una empuñadura pequeña con daño crítico de arma, tiempo de recarga y estabilidad. Fantástica para sus fusiles y escopetas fuera de estrella solitaria. Y para acabar con los pisos francos, en la zona 2 hay una mochila de invención con gran protección y potencia de habilidad. Le mejoramos la electrónica y se puede quedar con nosotros mucho tiempo. En el mismo sitio también tenemos una pistolera de agilidad con casi el máximo de disparo crítico que es 4%. Le mejoramos la electrónica y se quedará con nosotros hasta encontrar una que mejore el stat de crítico. Y ya por último en el nexo de la costa, en Camp Hudson, tenemos un mod con el bonificador máximo de daño de torreta. Así que hacéos con él sin pensarlo dos veces. Más aún si lleváis Firecrest. Y hasta aquí este vídeo de los vendedores semanales, espero que os haya resultado útil. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram. Y que para todo lo demás, ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, pulgar arriba si el vídeo os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y amigas. Y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran fin de semana y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.